Vengo a presentar esta reserva para señalar con precisión la forma en que debe conformarse de manera escalonada tanto el Consejo de Consultivos Ciudadanos de Programación como el Consejo de Administración, ya que en el cuerpo de la ley establece que será de manera escalonada. Sin embargo, el artículo sexto transitorio no señala cómo será el escalonamiento. Entonces, el artículo sexto dice nada más, la Comisión de Administración Pública Local será responsable de la integración del Consejo Consultivo Ciudadano de Programación y la propuesta es para emitir los siguientes nombramientos. Tenemos dos personas consejeras para ocupar el cargo durante dos años, tres personas consejeras para ocupar el cargo durante tres años, tres personas consejeras para ocupar el cargo durante cuatro años y tres personas consejeras para ocupar el cargo durante cinco años. De esta manera, como es en otras disposiciones, podemos poner como ejemplo la Ley del Info, en donde así fue el escalonamiento y conforme se va venciendo el plazo para ocupar los cargos respectivos, entonces ya los nuevos memoriamientos son por cinco años, como lo señala la Constitución y la propia ley. Y en el inciso B, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será responsable de la designación de las personas ciudadanas que integran el Consejo de Administración y agregamos de la siguiente manera, una persona consejera ciudadana para ocupar el cargo durante dos años, una persona consejera ciudadana para ocupar el cargo durante tres años, una persona consejera ciudadana para ocupar el cargo durante cuatro años y una persona consejera ciudadana para ocupar el cargo durante cinco años, con la misma lógica que expuse ya hace un momento para el otro Consejo, la sustitución de estos cargos. Y se recorre la última parte del párrafo que originalmente señala que esta misma Comisión integrará una terna de personas que aspiren a ocupar la Dirección General del Sistema. Con eso se da cumplimiento a lo que señala la Constitución para integrar este Consejo y también la propia ley. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Está a discusión...